bien esto es go transcript como pueden ver acá aquí esta es una empresa que paga por no traducir transcribir audio o vídeo a texto esto es lo que yo pagan 60 centavos de dólar por minuto y todas las informaciones están aquí en el website principal estos son los lenguajes en los que ustedes pueden trabajar para ello y ahí hay muchas preguntas que se la puede responder pagan todos los viernes vía paypal o sea los pagos son semanales vía paypal y nada vamos con las respuestas al examen del día de hoy y 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 la parte del audio yo esto lo 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 cambio a que yo creo un blog de google para poner el audio en texto aquí lo que no tiene es el formato que necesita si se fijan aquí esto debería ir en negrita pero ya la idea es que ustedes tengan acceso a la transcripción del audio y a partir de ahí simplemente copian y pegan y van modificando, por ejemplo acá esto sabemos que está en inglés por lo que es un idioma distinto al español y debe de ir en cursiva esto aquí también en negrita y nada, pero ya acá tienen el texto completo para que puedan tener acceso a él, le voy a dejar el link en la descripción de este video de donde está este texto para que puedan ir copiarlo, pegarlo y revisarlo siempre que necesiten y no tengan que estar viendo el video constantemente o los videos y si en algún momento cambiaran el audio es más fácil yo simplemente crear uno nuevo para con el título de ese audio y subirlo acá aquí tiene la fecha en caso de si yo hago alguna actualización debería de salir aquí también estaré poniendo también de los audios de la prueba en inglés de esta forma por si a alguien le interesa también los tenga disponibles pero nada lo voy a dejar hasta aquí como les digo el audio está traten de traten de asegurarse de darle el formato que necesita de si hay algún algo que ustedes entienden que deben modificar háganlo porque la prueba es individual de cada uno esto es simplemente una ayuda que yo doy adicional para aquellas personas interesadas tengan la mayor parte de la información tienen la primera parte del examen que son las 10 preguntas siempre contestadas ya esta segunda parte es la más importante entonces ahí ustedes tienen que demostrar que realmente conocen las reglas para que luego cuando los aprueben no les cancelen la cuenta y no les paguen porque no supieron hacer el trabajo como se debería y no aplicaron las reglas que GoTranscript exige entonces nada mi gente lo vamos a dejar hasta aquí nos vemos en el siguiente adiós